La provincia está haciendo permanentemente inversiones en seguridad. Nosotros para este año tenemos previsto una inversión de más de 350 móviles que está dentro de un programa que hemos hecho para que la flota policial esté en condiciones que tenga una antigüedad no más allá de 4 o 5 años. Y indudablemente que Marco Juárez está incluida en eso. No obstante, hoy decidimos también en un programa de participación comunitaria que tiene el Ministerio de Seguridad formar el ente de seguridad que coincide con lo que es la comunidad regional y esta va a ser la primera comunidad que va a tener ese ente. No más de 15 días no hemos puesto de plazo para poder formarlo y en ese ente se van a tratar todos los temas que hagan las necesidades policiales, las necesidades de reparación de edificios, de reparación de móviles para que la policía tenga los elementos necesarios para dar respuesta a la gente. ¿El comisario Venosta será el nuevo jefe de la departamental Marco Juárez? Les confirmo que el comisario Venosta va a ser designado como jefe definitivo de la departamental Río Cuarto, una persona que... Marco Juárez. Marco Juárez, perdón. Que es una persona que ha recibido y tiene los mejores conceptos de la comunidad, de los referentes de la comunidad y indudablemente de las autoridades policiales. ¿Va a llegar un segundo jefe? ¿El comisario Gallo ya está retirado definitivamente? ¿Cómo queda esta situación? El comisario Gallo está en situación de licencia y en el momento oportuno seguramente va a pasar a retiro, un retiro voluntario que se denomina, que posiblemente sea en julio o a fin de año, pero él está haciendo uso de licencia en este momento. O sea que hasta el tanto termine esa situación, ¿no habrá un nombramiento de un segundo jefe para Marco Juárez? No, no, seguramente va a ser nombrado antes, no va a haber ningún inconveniente por nombrarle. Hasta tanto se resolviera la situación de Gallo que decidió ya pasar a retiro, es que se hace la designación definitiva de Benosta, porque él estaba ejerciendo la jefatura accidental, pero ahora va a ser designado fijo y seguramente se va a designar también el segundo jefe.